Lo primero es lo primero, Capitán España ha compartido un vídeo de TikTok de un individuo que dice ¿Podrías explicar lo del género no binario? Es que no lo entiendo muy bien, ¿vale? Esta persona es claramente de género no binario, mira, está mi chica intentando arreglar el aire acondicionado porque es que de ahí no sale una puta mierda. ¿Y tú crees que es que hay algo ahí que hay polvo o hay mierda o tal? ¿Qué es? La manitas, chaval, la manitas. Te quiero, cariño. Compartiendo esto, así que bueno, para empezar el género es un... ¿Y por qué te tienes que poner una música de pianito? ¿Para explicar lo que es el género no binario hace falta una música dramática, tío? Un par de cositas sobre mi experiencia compartiendo esto, así que bueno, para empezar el género es un constructo social. Esto quiere decir que no es algo biológico, no es algo tangible, es decir, el sexo biológico son las características físicas con las que nace una persona, ya sea vulva, hormonas, fenotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que no en todas las sociedades es igual, por lo tanto, por ejemplo, en la sociedad occidental capitalista en la que vivimos ahora mismo hay dos géneros... Que tu chica intente arreglar el aire, en lugar de tú, es no binario, besis de fresa y calvete. Hombre, estamos aquí deconstruyendo un poco, ¿no? Un poco de deconstrucción. Ya era hora de que la manita fuese la mujer en vez del macho capitalista, tío, hetero binario. Yo ya me pierdo, tío. Yo ya utilizo los adjetivos. Yo vomito adjetivos. Aunque no, pero es que eso no tiene sentido porque no sé si me da igual, me da igual. A ver, hasta ahora todavía no ha dicho nada megaloco, ¿vale? Capitalista en la que vivimos... Bueno, ha dicho que el género está exclusivamente marcado por cuestiones socioculturales y no. Es decir, el género, es decir, la expresión, la identidad de género estaría marcada tanto por cuestiones socioculturales. Es cierto que hay diferentes formas de vivir la masculinidad y la feminidad dependiendo de la cultura en la que vivas. Hay unas culturas más rígidas y más estrictas. Hay otras culturas que son un poco más abiertas. Los conceptos de masculinidad y feminidad se pueden distorsionar un poco más. Pero eso no significa que sea exclusivamente algo determinado por la cultura. Es decir, la forma en la que luego nosotros nos relacionamos y expresamos esa identidad de género también tiene que ver y está marcada un poco por esta biología de la que mucha gente quiere huir. No significa que la biología nos determine, pero sí que la biología hace que se generen tendencias y que la repartición de los roles sociales sea algo irregular, sea algo desigual. Que no estemos igualmente representados porque en promedio no pensamos igual ni tenemos las mismas preferencias. Que es algo de lo que esta gente huye, tío, como los perros huyen del agua. Y esto lo digo porque a mi perra el agua no le gusta mucho. Xemarod, muchísimas gracias por tu suscripción con Prime. Dios mío, ¿veis este bíceps? Es increíble. Está durísimo. En fin. ¿Te patrocina Svensson, UTBH? Pues debería, a lo mejor. Chicos, yo me ofrezco para ser receptor... Huele a palomitas. Yo me ofrezco para ser receptor de vuestra propaganda capilar. No Svensson, pero alguna clínica de estas que pone pelo. Y seguimos todo el proceso. Yo os hago un marketing guapísimo. Adelante, chicos. Ahora mismo hay dos géneros, ¿no? Hombre y mujer, por eso son binarios, porque son dos géneros binarios. Y todo lo que se salga de esta norma van a ser géneros no binarios. Dentro de este paraguas hay personas que se identifican como trans no binarias, personas que se identifican como no binarias, personas que se identifican como género fluido, a género... Bueno, esto ya es todo. Pero para que entendáis un poco, el paraguas no binario. Sí, que me da una oferta. Tres folículos al precio de dos. Está hablando de que, evidentemente, el modelo de género que tenemos ahora mismo en Occidente y que tienen prácticamente todas las culturas, pues es un modelo binario. Masculino y femenino, hombres y mujeres. Sin más. Y normalmente las personas transexuales, lo que la mayoría de ellas demandan dentro de la minoría, que es la población transexual, la mayoría de las personas transexuales lo que demandan es pertenecer al otro género. No que se abran nuevas categorías de género y que eso es... Pues eso, el cuento que tienen las personas no binarias. O que dicen que normalmente suele ser algo... Suele ser una cuestión política. Y yo lo he dicho 20.000 trillones de veces. Yo no tengo ningún problema con que haya gente que se revele contra su género, que se revele contra el concepto de mujer, que se revele contra el concepto de hombre y diga, mira, yo me voy a maquillar, voy a tener barba, voy a hacer tal y voy... Porque yo es que me revelo contra esto. Hay un status quo de hombres y mujeres y yo no quiero participar de esto. Me parece maravilloso. Lo respeto. Oye, un aplauso para ti. Es tu elección. Mundo binario cis, hetero patriarca. Muchas gracias, Erozan. Es tu elección y adelante con ella. Lo que tú no puedes pretender, que es a mí lo que me toca un poco más los huevos, es la imposición de que todo el mundo incorpore tu visión no binaria, abierta y infinita de géneros que tienes. Y ese no, casi todo el mundo, y todo el mundo se entiende a partir de una forma binaria de entender los géneros, de entender los sexos y demás. Aceptamos e incorporamos en nuestras sociedades que existan personas transexuales, es decir, personas que tienen una disforia de género y que muchas de ellas transitan hacia el otro sexo y se expresan de una manera adecuada, pues se les tratará conforme al sexo con el que más encajen, ¿vale? De puertas para afuera. Lo que a mí me molesta de esta gente, que es rollo de que me parece muy bien, que tú quieras rebelarte y quieras ser un revolucionario y decir, no, pues yo ni mujer ni hombre y tal, me parece genial, ¿vale? Pero tienes que saber que estás adoptando un estilo de vida queer, tienes que saber que estás adoptando un estilo de vida que está fuera de la norma. Lo que no puede ser es que tú te consideres no binario, ¿vale? Quieras ser un revolucionario, una persona súper especial, alguien que no encaja en los parámetros de hombre ni mujer, ¿vale? Y en vez de vivir, pues eso, en los márgenes culturales, ¿vale? Y rebelarte contra el dispositivo de género, a tu rollo quieras imponer que esa revolución que tú estás viviendo personalmente, todos la incorporemos a nuestra vida. Esa es la parte en la que yo no te doy la razón. Eres un tremendo tirano, tirano calbus rex. Muchas gracias, Andonimus17. Yo me identifico como calvo, en fin. Que son todo esto que se salen y no se identifican ni como hombre ni como mujer o que se puede identificar como... No, que por favor, que no haya insultos hacia esta persona en el chat, ¿vale? Os lo pido, por favor. Y... Si hay aquí moderadores, dar caña, que luego como aparezca aquí, debajo y tal, ni puta gracia. Además que esta persona también lo está explicando de todas formas muy respetuosa y todavía no ha dicho nada que a mí me parezca descabellante. Para que entendáis un poco el paraguas no binario, que son todo esto que se salen y no se identifican ni como hombre ni como mujer o que se puede identificar como ambos. Bueno, la manera correcta de dirigirse a esas personas es preguntando por hombres, son femeninos, masculinos o neutros. Que neutros es el EYE, que para que tú des a aquellas que estáis diciendo que esto es erróneo, la RAE literalmente ha aceptado palabras como asim y cocreta. O sea, vamos a ver, realmente el lenguaje se actualiza a las necesidades de cada UNE. Y si es verdad que últimamente estáis diciendo que salen muchas personas no binarias del armario, pero esto no es porque sea nuevo. De hecho, como he dicho, el género es algo social, por lo tanto, en muchas tribus precoloniales había más de un género, habían cinco géneros. O sea, esto depende mucho de la sociedad y de cómo se viva. O sea, realmente no es algo tangible y es algo que cada UNE... Ya, pero no ha habido todavía, no ha habido una sociedad con géneros infinitos. No ha habido una sociedad con 52 géneros. Hay sociedades que a partir del modo que tenían de estructuras, hay sociedades que deberíamos cuestionar si son reales sociedades modelos a los que queremos parecernas. Es decir, si a mí me hablas de que tu modelo de sociedad se basa en alguna tribu precolombina que había por América Latina, pues oye, a lo mejor déjame cuestionar si yo quiero que mi modelo de sociedad se parezca al de las tribus precolombinas. ¿Sabes? Que a lo mejor no me interesa un huevo. ¿Sabes? Hace suyo. Entonces, las identidades no binarias han existido siempre en muchísimas culturas, en muchísimas sociedades y son perfectamente válidas. Y que ahora esté saliendo más la voz es básicamente porque ahora se está dando más libertad y más información sobre esto. Y hacer un último pequeño apunte y es que todas las personas que me habéis comentado cosas negativas, tanto los comentarios eliminados... Muy bien, vale. Sí, sin más. Esta persona, a mí me parece que el fallo que tiene esta gente, ¿vale? Que yo creo que los activistas trans muchas veces participan o refuerzan este tipo de discursos es a la hora de vender, ¿vale? Que realmente podemos vivir en una sociedad o donde no exista el género o donde los géneros sean algo infinitos y haya millones de matices y la realidad es que no. O sea, si realmente estáis vendiendo que ahora mismo podemos cambiar los parámetros de la sociedad occidental algo tan fundamental y que está tan en la base de la forma en la que tenemos de relacionarnos como son los géneros masculino y femenino y destruirlos o convertirlos en una amalgama infinito de opciones la respuesta es que vais a vivir muy frustrados y vais a pasarlo mal, ¿vale? Entonces, mi recomendación en este caso es entiende dónde te estás metiendo, entiende dónde te estás metiendo, ¿vale? No vamos a vivir de aquí a corto, medio plazo en una sociedad con géneros infinitos, ¿vale? Independientemente de que haya gente que lo acepte en el registro y tal, no sé qué, no estamos ni cerca ni parece que vayamos a estarlo, ¿vale? Entonces, entended que si vosotros tomáis la opción, elegís la opción de no querer identificaros con ser un hombre ni ser una mujer, yo soy especial, soy un cisne negro, soy lo que te dé a ti la gana, ¿vale? Tienes toda la libertad del mundo de considerarte lo que te dé a ti la gana. Punto número uno, bueno, no, punto número uno, eso socialmente no va a ser reconocido. La sociedad no tiene por qué incorporar la forma subjetiva a partir de la cual tú te entiendes, sobre todo cuando esta forma subjetiva que tiene de identificarte no encaja con un modelo muy, 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 muy marcado que tiene la sociedad a la hora de relacionarse y de desarrollarse. Entonces, lo que vas a generar es frustración, ¿vale? Entonces, si tú quieres ser una persona no binaria, ser tal, maravilloso. Si tú convences a tu grupo de amigos de que entiendan que tú, maravilloso, lo que no puedes hacer es imponer tu modelo, el modelo que tú tienes de ver las cosas a una amplia mayoría que no ve la realidad en ese formato, ¿vale? Sino que tiene, pues eso, un formato dicotómico, claro, marcado, hombres, mujeres, masculino, femenino. Ya está. Pero yo sé que esto puede ser identificado no, es transfobo, bifóbico, lo que sea, tío, lo que sea, pero es la realidad. Y es que es así, macho. Es que no vas jamás vas a conseguir que el panadero, un panadero que no te conoce o un conductor de autobús que no te conoce, se refiera a ti a partir de el género que te acabas de inventar, ¿vale? Es materialmente imposible, materialmente imposible y es muy posible también que si la forma en la que tú tienes de expresarte genere una distorsión muy grande, es decir, eres una persona con unos atributos femeninos, pero luego tienes barba, es prácticamente, yo que sé, tío, inevitable que haya personas que se confundan o que generes confusión a las personas a la hora de tratarte. Entonces, si vas por ese plan, yo te recomendaría que dejases ese rollo que no digo que esta persona lo tenga, pero que deje muchas veces ese rollo condescendiente, impositivo, tajante, autoritario de reclamar a gente que no entiende tu ideología y la realidad política en la que tú quieres vivir, ¿vale? Y que sean, pues, un poco comprensivos y empáticos a la hora de entender que si tú eres una mujer barbuda, la gente te va a mirar con extrañeza, ¿vale? Y ya está, ¿sabes? Estamos lejos todavía de trascender determinadas barreras y a mí me parece que hay barreras y hay un cierto orden social y cultural que, entre otras cosas, también está marcado por el género que está bien que siga así, ¿vale? No quiero decir que el género nos tenga que determinar, no quiero decir que ser mujer signifique una cosa y ser hombre signifique otra y me parece que son conceptos muy abiertos y donde nada tiene que estar determinado ni nada tiene que ser impuesto pero, tío, también tienes que tener, pues, yo que sé, unas metas realistas a la hora de plantear este tipo de cuestiones y aquí me parece, tío, que dentro del transactivismo se está vendiendo una moto que no vais a poder alcanzar y que no vais a poder comprar entonces, bueno, tenerlo en cuenta. que no se está en cuenta. Gracias.